Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no se, que has hecho en mi, es un veneno que lentamente Se abudera de mis deseos, y me ahoga todo tu espesor No puedo hablar, solo de ti, como estremeces todo mi cuerpo Y tú que sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, no, que solo eres tú Solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras Llama mi locura, la que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé, la que en silencio adora todo en mí Y solo, con un beso Tu veneno iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no se, que has hecho en mi, es un veneno que lentamente Y tú que sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, no, que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras, llama mi locura La que me domina con una sonrisa, brinda de sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que le amé La que en silencio adora todo en mí Y solo, con un beso Oye, ahí va, ahí va, Dios Solo, con un beso Tu perfume en el tocador Y aquel espejo que no ven Aún conservo una sonrisa De ti Una chaqueta con dolor Que le jode tu suave voz Que me hace recordar tu boca Que me repite, gaume quiere Que me hace recordar tu nombre Aplicación de Radio Suquilla Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobre mi miedo Y sobre mi alma Por ti Me falta todo Si tú no estás Con los sueños Colgando al vacío Que tú me dejaste No puedo olvidarme De mi primo Me falta todo Como Soledad Soledad La cara Hey Dicha presente Tengo un parque de mí Bailando, bailando Hey De mí Y así Todo bien Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobre el invierno Que sobre mi alma Por ti Me falta todo Si tú no estás Con los sueños Colgando al vacío Que tú me dejaste No puedo olvidarme De ti Me falta todo Todo Otro Sí Bueno Para Dani Lo somato Le va, te 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 le va Eh 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 Bueno Bueno Si tú no estás ¿Tú bien, papá? Hace varios años que no estás conmigo Llegaste en mi vida todo este vacío, pero no No te puedo olvidar, no, no Las cartas y tus fotos que llevo conmigo Era el espacio que era mi preferido, serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás? Buscando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo Posiblemente estás entre la gente Si se verá quién era más ¿Dónde andarás? Regalando tus risas ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias Posiblemente te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo ¿Dónde andarás? Buscando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo Posiblemente estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás? Regalando tus risas ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias Posiblemente te encuentras muy sola Me sientes tan sola Me sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Que sepa la cosa ¿Estoy bien? ¿Mamá eso? ¿El gato? ¿El gato? ¿El gato? ¿El gato? ¿El gato? ¿Y vamos levantando la palma? ¡Vamos, vamos! ¡Esa! ¡Bien! Noches de media luna, luna de mi soñar Triste como ninguna, la triste luna llora de amor Llegan trayendo penas, penas del corazón Noches que fueron bellas y solo traen desilusión ¿Por qué no está tu amor? Noches de media luna, luna de santo amor Fueron muchas contigo, sin tus caricias, sin tu pasión Todo fue solo un sueño, sueño que se acabó Noches de media luna, siente mi cuerpo Desilusión, ¿por qué no está tu amor? Noches de media luna, siente mi cuerpo Noches de media luna, siente mi cuerpo Que me acompañe a donde voy, donde yo voy Por la voz que siempre veo, por esta manchita Debo una pena el corazón, porque no está tu amor Ay, no, 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 hey Noches de media luna, siente mi cuerpo ¡Eso! Noches de media luna, siente mi cuerpo Siento una pena el corazón, siento la voz se muera Ya me acompaña a donde voy, donde yo voy Por la voz que siempre veo, por esta manchita Debo una pena el corazón, porque no está tu amor No, 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 hey Noches de balcón y luna llena De los labios que me esperan, desnudándose otra vez Noches de pasión desenfrenada De caricias hasta el alba Y tu piel está en mi piel Amantes obligados a juntar su amor Rindiéndose a un destino que no está a favor Un sueño clandestino Una ilusión, una esperanza Calma en la tormenta Fuego que nos quema Arriesgando todo por un amor de madrugada Almas que se entregan perdiendo la razón Y dudas de un amor sin luz del sol Fuego que nos quema Arriesgando todo por un amor de madrugada Almas que se entregan perdiendo la razón Y dudas de un amor de madrugada Y dudas de un amor sin luz del sol Y dudas de un amor de madrugada 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 Escúchame Y dudas de un amor de madrugada 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 Buscando un amor, buscando un amor, vueltas y vueltas al rededor, buscando un amor, buscando un amor, vueltas y vueltas al rededor, buscando un amor, para mi corazón, mirando, 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 mirando Y cantaré cada vez más, cada vez más, cada vez más Vuelta y vueltas alrededor buscando un amor, buscando un amor Vuelta y vueltas alrededor buscando un amor, buscando un amor Vuelta y vueltas alrededor buscando un amor, buscando un amor Vuelta y vueltas alrededor buscando un amor y con el tal talento en ese mes, en esa mesa es la chica que está bailando en esa mesa, en esa mesa que en planera me pone loco de la cabeza y los ratones no se me van que los ratones siempre van cada vez más Y los ratones cada vez más, cada vez más, cada vez más Sigue navegando, vamos que tú sigues Vámonos, se me quede con las palmas, vamos Hoy he vuelto a la vida Lo que tu mamá te dio Vende fuego a tu maldita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar, no, no, de sudor Bien, báilame, no me digas que no Hoy he vuelto a la vida Lo que tu mamá te dio Vende fuego a tu maldita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar, no, no, de sudor Bien, báilame, no me digas que no Pues dale, pégate, avísate Agárrate la cintura, muévete Acúdeme ese ritmo Ay, con locura Suelta el ritmo Mueve la cintura, mami ¿Cómo se siente? Pégate, avísate Agárrate la cintura, muévete Acúdeme ese ritmo Ay, con locura Suelta el ritmo Mueve la cintura, mami ¿Cómo se siente? Pégate, avísate Pégate, avísate Pégate, avísate Pégate, avísate Agárrate la cintura, muévete Acúdeme ese ritmo Ay, con locura Suelta el ritmo Mueve la cintura, mami ¿Cómo se siente? Pégate, avísate Agárrate, avísate Agárrate, avísate Agárrate, avísate Nadie muere Te amo Soy uno más Que se Tengues así Real Porque lo he vivido Nadie jamás Podrá Morir De amor Lo sé Con lo que yo La amé Y era para Morir Cuando me dejó Cuando se marchó Mi herida en sangrón Y con el tiempo Logro olvidar Nadie muere Mi amor Nadie muere Nadie muere Nadie muere Mi amor Lo que hiciste tú Nadie muere Nadie muere Porque cura las heridas Con el tiempo Y será Nadie muere Nadie muere Mi amor No me dejó Todo bien Vamos levantando El amor No se denombe Firmando papel No me dejó No me dejó Mi cara Por supuesto Vamos Mi flor Ay, no sé qué hacer Que tú te animes a hablar frente a él Que lo que diga yo no lo haré Mi corazón sigue amándote Ay, no sé qué hacer Que tú te olvides de aquel tiempo ayer Cuando no hacíamos una sola piel He descendido los días Señor juez, yo confirmaré Que sea el destino que cumple esa ley Señor juez, yo no lo haré Me maten vidas y firmen esa ley Señor juez, usted sabe de cosas que yo no lo sé Apelaré por ellas una y otra vez Que el amor no se rompe Firmando un papel Que el amor no se rompe Firmando un papel No sé qué hacer Que tú te animes a hablar frente a él Que lo que diga yo no lo haré Mi corazón sigue amándote Mi corazón sigue amándote Firmase el destino que tú te animes a hablar frente a él Señor juez, yo no lo haré Señor juez, yo no lo haré Apelaré por ella una y otra vez Que el amor no lo haré Firmando un papel Que el amor no lo haré Firmando un papel Que el amor no se rompe Que el amor no lo haré Que el amor no lo haré Que el amor no lo haré Firmando un papel Que el amor no lo haré Con el loco, con el loco, vamos a bailar Con el loco, con el loco, vamos a gozar Con el loco, con el loco, vamos a bailar Con el loco, con el loco, vamos a gozar Bailalo, para que el hombre haya gustado Bueno, bueno Con el loco, con el loco, vamos a bailar Con el loco, con el loco, vamos a gozar Con el loco, con el loco, con el loco, con el loco, con el loco Eso, vámonos, se me queden con la palma, vámonos Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para durar Tanto amor desgastable Escucharme a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tanto consensual Que no pudo aliviarme Ay, monso, mi obsesión Quisiera atraparte Monso, mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esa confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor desgastable Escucharme a mi lado hablar Aunque estemos distantes Encontrarte en algún lugar Es el mundo tanto consensual Para un nuevo amor Tantos odios para curar 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 No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen, que si te mueres te hablas Que eres mi vida te dicen, y tú le dices te hablas Palabras, 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 palabras Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Bueno Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Sigue bailando Bueno Yo tengo que ser un libertador Bueno Bueno Hola señoras de ahí Uno tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Uno tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que si te mueres te dicen, que tú eres todo, te hablas Que le perdones te dicen, que no lo vuelves a hacer Palabras, palabras, palabras Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que si te mueres, que tú eres todo Que lo perdones, que no lo vuelves a hacer Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si te quiere, que si te mueres, que tú eres todo Mis chulerías, que no lo abandas, que no perdones Y no lo vuelves a hacer Me siento y mueres te dicen, que tú eres todo Que le perdones te dicen, que no lo vuelves a hacer Palabras, palabras, palabras Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Para uno de cerveceros Bailando, bailando Una de como 51, bonita ¡Ay no más! ¡Vamos! Déjame pensarlo Tal vez te perdone Esta es tu vida Veo que has llorado Y te lo mereces Por ser tan infiel Aquí se acabó todo Lo tuyo y lo mío Ya vente con él Te hubiera perdonado Si te hubieses sido La primera vez Aquí se acabó todo Lo tuyo y lo mío Ya vente con él Tú rechazaste mi amor Hoy me pides perdón Que te pasa mujer Y no vengas ahora a decir Te quiero Si te dejo por otra Yo también me muero Te reíces de mí Me río de ti Nena, yo lo siento Nena, yo lo siento ¡Vamos! 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 Bordre ¡Vamos! Vamos bailando todo por dar, ven a la pista, vamos a bailar Vamos bailando allá, este es el baile no para más Vamos gozando allá, este es el baile no para más Ha bailado conmigo, este baile te digo Vuelve en tu cuerpo y te digo, en tu camino y te digo Ven, 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 ven No voy yo aquí, decente, vámonos Ha bailado conmigo, este baile te digo Vuelve en tu cuerpo y te digo, en tu camino y te digo Ven, 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 ven No se quede, 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 no se quede El que no baile es un aburrido, el que no baile es un aburrido, el que no baile es un aburrido, nunca morás de feliz El que no baile es un aburrido, el que no baile es un aburrido, nunca morás de feliz ¿Cómo bailar? ¿Cómo marcar? Es lo que va, bailando vibra ¿Cómo bailar? ¿Cómo marcar? Jueve en duda y verás Que todo en la vida bueno será ¡Viva! ¡Lo bailaba mucho! ¡Eso! Cuando yo me voy para el baile Me ha logrado olvidar mis venas Cuando yo me voy para el baile Me ha logrado olvidar mis venas Baila, baila todo mi cuerpo Con la música que está Baila, baila todo mi cuerpo Con la música que está ¡Vuelve, muévete al combate! ¡Aplicaciones de radio suquilla! ¡Vuelve, muévete al combate! ¡Vuelve, muévete pa' allá! ¡Vuelve, muévete al combate! ¡Vuelve, muévete pa' allá! ¡Vuelve, muévete al combate! Cómo bailar, cómo marcar, es lo que va, bailando vibrar Cómo bailar, cómo marcar, mueve todo y verás que todo en Navidad bueno será Cómo bailar, cómo bailar, cómo bailar, cómo bailar Mueve, muévete al compás, mueve, muévete pa'lá Cómo bailar, cómo marcar, es lo que va, bailando vibrar Cómo bailar, cómo marcar, mueve todo y verás que todo en Navidad bueno será ¡Continuamos! Todo comenzó esta vez que lo mirabas a él señalando el reloj Aquel tiempo llegó ella esperando de él una señal de pasión Una pista amargo que me haga ver su razón Y el destino que llega le juega a tu amor Y sueña, princesa, inventa, nunca siglos de arena Y sueña, desea y piensa mucho más que un cariño Y le pido al Señor que le dé su amor O que le cambie su destino Y le pido al Señor que le dé su amor O que le cambie su destino Un plumpi, un marazo, como el andré, o el gali, o el luka Y la doble, los dobles dobles aprecian los veintidós ¡Ey! Bueno, bueno Bueno, con la manqueta de Buenos Aires ¡Le batele, 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 bate! ¡Ey! Bueno, bueno Bueno, 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 bueno Por veniando Y sobre mi almohada me sueño con tu cara Cuando me despierto ya no encuentro nada Y que me marchara cuando yo te amaba Y ahora ya no puedo mirarte a la cara No me mire, no me hable, que mi corazón sea muerto Cobarde, 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 cobarde No me mire, no me hable, que mi corazón sea muerto Cobarde, 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 cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Vamos que te sigues, levá, levá, levá Levá, 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 levá Levá, levá, levá Elé, bah, levá O Bueno Hey Sigue Jersey Vamos a encontrar ¿Tú tewijอนas? Khemoc Wit Chico No señora Chumbos, labios, chumos Bueno, bueno Dame esa cosita, dame Es que cuando te veo yo me pongo muy loco Son tus movimientos en la pista de alcalde ¿Será que me pongo muy noto y soy lo que soy? Es que tú, tú bailas como yo más quiero Dame esa cosita, dame Dame esa cosita, dame Dame esa cosita, dame Dame esa cosita Báilalo, báilalo Bueno, bueno Dame esa cosita, dame 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 Es que yo no quiero que tú te perdes fuego Será tu cuerpito y ese pelo suelto Quiero no perder, termino alejarme de ese señor que baila ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo más quiero? Dame esa cosita, dame 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 Me vamos a presentar un tema nuevo Se llama Pará, Pará Y levantando la palma Vamos, vamos, vamos Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Moviendo el cuerpo así se ve Mirad qué lindo sacude bien Y el brazo y dura como lo también Se mueve todo y sabe muy bien Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Vargando el bancho así bailando Hacen la pista tomando un trago Porque se mueve para todos lados Te mata como bajar los brazos Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Lo que se viene Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Margando el bancho así bailando Hacen la pista tomando un trago Porque se mueve para todos lados Te mata como bajar los brazos Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Y la palma Y la palma Y la palma Y la palma Lo que se viene Pará, Pará 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 Pará, Pará, Pará ¡Ey! Sácala de tu mente Aplicación de Rabiosuquilla Sácala de tu mente Me domina, me gestiona Me dejara que te moviendo el coco 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 Hermanos en el lado Mantera, balón ¡Ey! ¡Ay! Tengo un mal de amores Tengo un mal de amores Que no es fácil de sacar Que no es fácil de sacar ¡Ay! Tengo un mal de amores Tengo un mal de amores Que no es fácil de sacar Que no es fácil de sacar Tú me provocas vida Sensación que ya no me excita Que le volen a tus besos Que me nena, me domina Tú me provocas vida Sensación que ya no me excita Sácala de mi mente Que me nena, me domina Sácala, se hará Sácala de tu mente Sácala, se hará Sácala de tu mente Me domina, presiona, me dirijera que te moviendo el coco Moviendo el coco, corre, que te moviendo el coco Moviendo el coco, corre, que te moviendo el coco Moviendo el coco, corre, que te moviendo el coco Moviendo el coco, lo borracho de arguello ¡Hey! Me ayuda el cerebro Corpo de palmas, lo presente, sígale bailando ¡Hey! Me ayudan con las palmas, vamos, 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 vamos Mira lo que se viene, mira lo que se viene, mira lo que se viene Requete moviendo el coco, moviendo el coco Moviendo el coco, requete 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 moviendo Chavano de artiga ¿Rumano? ¿Voy bien? ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Andrés! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Se fue! Es clara ya la luz del día Siembra los árboles del frío Reflejo de rocío Y fue recuerdo en las altas culinas Cómo era verde la línea Ese tiempo que ya he perdido Y tú reías, vivías riendo Y nuestros labios buscaban Algo que calmara tanta sed Cariño mío Siento frío Y no aguanto más Tanta soledad Era para mí Gran balas Cómo fuiste tú Gran bala Ve a la calos Gran bala Nadie te amará Ninguna noche No me amará de la manera que me amaste tú Si fuiste tú, mi calor y mi cielo Si nadie podrá ser lo que fuiste tú Si fuiste tú, mi calor y mi piel A quien amaré Es que recuerdo una tarde Los dos andando una tarde El silencio no hace falta hablar En un refugio mirando la lluvia Como en un sueño la noche Tu ternura y el amanecer Cariño mío, siento frío Y no aguanto más tanta soledad Era para mí Como fuiste tú Me dará calor Ninguna nadie me amará Ninguna no, no me amará De la manera que me amaste tú Si fuiste tú, mi calor y mi cielo Si nadie podrá ser lo que fuiste tú Si fuiste tú, mi calor y mi piel A quien amaré Porque será que los amores prohibido Por más intensos que los permitidos Delirán tanto, aunque sea un poquito Que uno se conformar Que uno se conforma Hasta con el roce de las manos ¿Por qué será que los amores prohibidos Nos vuelven locos tan fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tiene un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivo ¿Por qué será? Si es la verdad Que uno toca el cielo Mientras él está pecando Aplicaciones de radio su guía Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? 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 Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivo ¿Por qué será? Si es la verdad Que uno toca el cielo Mientras él está pecando Y no nos importa Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A veces cielo, a veces fuego, no sé qué voy a hacer Estoy atado a los impulsos de mi corazón A veces creo que me estoy enamorando Pero me da miedo No sé si está fingiendo A veces está, a veces lejos, no sé qué nos pasó Me cuideas y te esconder sin dar explicación A veces creo que me estás enamorando Y luego me despiego No sé si está fingiendo Todo, quiero todo de tu vida, de tus ojos De tu boca, de tu cuerpo, de tu alma y de tus sueños Todo te lo entrego por alguno de tus besos Por sentir como tu aniento va quemándome por dentro Quiero todo, todo, todo Quiero todo de ti 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 ¡Ey! Ahí va Todo, quiero todo De tu vida, de tus ojos De tu boca, de tu cuerpo De tu alma y de tus sueños Todo te lo entrego Por alguno de tus besos Por sentir como tu aniento va quemándome por dentro Quiero todo, quiero todo, todo, todo Quiero todo de ti De ti De ti No, 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 no Este es el loco En el carlísimo Ay, hay que penes vivir Con el alma infeliz es verano que lleve La pasión que yo espero Esa pasión en mi cuerpo Que se produzca en mi piel Que me lleve el asmado al cielo Que me lleve el asmado Hasta quedarme sin sol Sin que pudiera perder Ni un minuto sin sol De la cabeza en las manos Todo mi corazón Que se produzca en mi piel Hasta quedarme sin sudor Que con el toque de sus manos De la única comprensión No puedo sentar esta vida Sin ti me moriría Sin saber cuál sería El motivo de mi vida Sin vos No esperaré más de mil años Que una mujer llegue a mi vida Que me lleve mi alegría De confianza y de mansión Por eso en este mundo Por eso en este mundo Yo te busco amor No esperaré más de mil años No esperaré más de mil años Esto sea violenta Por eso en este mundo Con eso en este mundo Yo te busco amor No, 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 no No, 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 no Esa es la violeta El sol sobre mi cama Hoy me ha vuelto a despertar Y yo quiero dormir Dormir para olvidar Que vivo en un desierto De cemento y soledad Y tú No es el amante Desde el mundo No vas a morir Y yo sufriré Recién ¿Qué? Gracias Fábula De un pobre tonto Que siempre te amó Y que sus muerdas Nunca las cerró Con la esperanza De volverte a ver Aplicación de Radio Suquía Fábula De una muchacha Que siempre creyó En cuentos de hadas Y que confundió Las madrugadas Con amanecer El desierto ¡Ay no! Ay no Gracias papá Gracias. Gracias. Hoy te vas tú, seré un buen bebé, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Muchísimas gracias por haber venido esta noche. Estoy fusilado pero contento, de verdad. Gracias por el aguante. Cuando era chico, que era linda, que era linda, y me hablaron, que era, que era, que no cantaba, no, que era burra, que era burra, hasta que un día se escapó. Gracias. 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 Nos vemos, hermano. Vayan en paz. Muchísimas gracias por todo. Chau, 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 chau. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por el aguante y el respeto de siempre. Nos reencontramos pronto. Gracias por elegirnos. Gracias. Y esto fue el show en vivo del loco, del loco, del loco, del loco abajo. Gracias.